¡Muy buenas! ¿Cómo anda la Murumba, mis queridos? Otra vez. ¡Muy buenas! ¿Cómo anda la Murumba a todos ustedes? Sí, la Murumba. Queridos descendientes de la madre de todas las madres y padres que hay. No, no hablo de religión. Y no, tampoco hablo de la evolución. Así que, absténganse, por favor. Que de quien le estoy hablando, en realidad, es alguien sumamente especial. Es sumamente importante. Le engloba todo. Así es. La única, la bella y sensual cultura. Mis queridos hijos de la cultura. Bienvenidos sean a este nuevo canal, a este nuevo proyecto. Ya lo estaba fraguando desde hace un tiempo atrás. Y bueno, hasta el día de hoy he podido lanzarlo oficialmente. A todos los que ya me dedicaban un poco por el canal Proyecto de Cultura X. Solamente para comentarles, no, estoy peleado, no, estoy separado. En realidad, sigo colaborando con el canal. En sus momentos y oportunidades estaré siguiendo ahí. Estaré apareciendo en algunos videos. Le estaré ayudando de repente a mi estalmadísimo Eric. Y no, esto no se ha acabado. Es solamente un proyecto individual que he estado haciendo, he estado realizando. Y espero que sea de su agrado con todo lo que viene, con todo lo que vendrá. Y con todo lo que tengo, lo quiero compartir. Así que bienvenidos, mis queridos hijos de la cultura, a este nuevo canal favorito, espero que así sea, de difusión cultural. Porque estos videos dan cultura. Y bueno, continuando con la temática especial de este video. Pues es muy especial porque... O porque... Y quizás también porque... Pero no. Es especial porque... Porque hace 475 años aquí, ahí atrás, se fundó la segunda ciudad más importante de México. ¡Gracias! 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 Comenzamos. Hubo tres intentos de fundar Guadalajara antes del 14 de febrero de 1542 El primero fue en 1531 en lo que ahora es conocido como Nochistlán en Zacatecas Bueno, ahora Zacatecas El segundo fue en lo que ahora es conocido como Tonalá en el año de 1533 Pero ninguna de las dos les convenció realmente como para sentarse ahí El tercer intento, tres, dos chuecos, fue en la región de Tacotlán Hoy conocido como el municipio de Iztlahuacán, Iztlahuacán del río Ixtla, Ixtla, Ixtla Este asentamiento tuvo algo curioso Fue constantemente atacado por los pueblos indígenas, comunidades indígenas de la región Entonces pues tampoco fue como un buen lugar No estaban cómodos, creo que a nadie les gustaba que las atacaran Que estaban realmente inseguros Pues como si el día de mañana no estuvieras a gusto por la zona en la que vives Y te vas a una zona como la colonia Jalisco Pues bueno, algo así fue, pero en 1535 Para el año ya de 1542, la comunidad bajo la orden de Cristóbal de Oñate Se fundó en el Valle de Atamajac, la ciudad de Guadalajara Se dice que cuando llegaron al Valle de Atamajac Sacó su cuchillo y lo clavó en el tronco de un árbol que tenía frente a él El que ahora, bueno, se supone se encuentra a espaldas O se encontraba a espaldas del famosísimo teatro degollado de la ciudad de Guadalajara Y declaró ahí fundada oficialmente la ciudad de Guadalajara en nombre del rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto que puedo Creo que necesito algo más Quizá los supersínicos tengan la solución para recuperar mi corazón Sí, corazón que se hagan de lo que no No me queda opción Necesito de ese libro Maldición aunque sea un poco No, mejor no Bueno, igual es eso Este es el único que me comprende Igual Bueno, un capítulo de cerrasos Solo Pobre sujeto En estos momentos me encuentro delante del monumento que se hizo a Doña Beatriz Hernández A la iracunda Doña Beatriz Hernández Quien fue ella Se dice que viajaba con la comunidad que acompañaba a Nuño de Guzmán En la travesía en la que sería el asentamiento definitivo de la ciudad de Guadalajara Como ustedes saben, pues hubo tres intentos anteriores Y pues en ninguno de esos funcionó Por las condiciones en las que se encontraban, ¿no? Entonces una vez que llegaban aquí al valle de Temajac 1542 por supuesto Doña Beatriz exigió a toda la comunidad A la vecindad de las 63 familias europeas que venían en esa travesía Que ya no se movieran Que aquí estaba bien Que aunque no tenían las mejores condiciones de tierra, de agua Aquí estaban muy bien protegidos por las vastas llanuras que había De cualquier otro tajo Y pues se le agradece a Doña Beatriz Su determinación, a su coraje A sus ganas de ya no moverse Porque le dolían mucho los pies y los callos Pues quedarse aquí en Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal de Guadalajara proviene del vocablo árabe Guadalitjara 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 Creo Se le puso así porque Quien diera inicio a la conquista de la Nueva Galicia El grandísimo y benevolente Nuño Beltrán de Guzmán Alias El Pasadito de Lanza Era originario de la ciudad de Guadalajara En la provincia de Castilla en España Entonces tuvo la grandísima idea de que entre sus conquistas existiera un lugar con este nombre ¿Qué les puedo decir mis queridos hijos de la cultura? La ciudad de mi corazón La bella provincia tapatía Que no tengo ojos de tapatíos Pero no importa Es una grandísima ciudad Es un grandísimo lugar Que les voy a estar compartiendo poco a poco La ciudad de Guadalajara no es para un solo día La ciudad de Guadalajara es para disfrutarse durante mucho, mucho tiempo Yo tengo ya bastantes años viviendo aquí Y la verdad es que no termino de conocerla completamente Obviamente Guadalajara tiene su lado bueno, tiene su lado malo Pero bueno, pues poco a poco les voy a estar mostrando ambos lados Iremos viendo cosas de Tlaquepaque, de Zapopan, de Tonalá Para que conozcan las bellezas, no solamente Guadalajara, sino de Jalisco como tal Para que conozcan las bellezas, no solamente Guadalajara, sino de Jalisco como tal Y bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy Espero que haya sido de su agrado Que realmente lo hayan disfrutado Lo hice con mucho esfuerzo, con mucho amor Aunque no lo crean, con muchísimo amor Amor del bueno Sinceramente espero que sí lo hayan disfrutado Que esto haya alimentado un poco su hormona cultural Aquella que no los deja dormir ni descansar Y que trataré de estar alimentando continuamente Uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con un buen contenido que compartir Así que con esto abro oficialmente la sección de Recorriendo Guadalajara Habrá recorridos por muchísimos lugares, por puntos claves de la ciudad Por los lugarcitos culturales de aquí Y obviamente está abierto a recomendaciones, a tips A todo lo que ustedes quieran que sea en beneficio de aportaciones culturales Que esto es una comunidad cultural que la idea es que todos aprendemos de todos Obviamente yo no soy el guía, el sabio Por favor si quieren que hable de algún tema en especial Si les gustaría hablar de algo, en especial un video en específico Déjenlo en la caja de los comentarios También pedirles que si les gustó este video le den like Se suscriban a este canal y lo compartan Para que esta comunidad crezca Y tengamos muchísimos más contenidos Muchísimas más cosas que ofrecerles Recuerdo que también en este canal, en este proyecto Se estarán dando libros Se estarán dando regalitos culturales a todos los seguidores No se desesperen y quieran comer ansias Que si les tengo algunas sorpresillas por ahí Entonces, todo con calma Hasta aquí el video del día de hoy Se despide de ustedes el buen Dan Esperando que se le hayan pasado todísima madre En este mes de febrero Y ya saben, nos vemos en otra emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!